Bueno, esta canción que viene a continuación Se la quiero dedicar a todos los silvestristas de silvestristas que se encuentran aquí presentes Los que de una u otra manera me he acompañado en mi vida, en la buena, en la mala, aguantando Siendo feliz en la tristeza Pero de alguna u otra manera me he sentido libre Porque he hecho lo que he querido, como he querido y con quien he querido ¡Dicen! ¡Dicen! Son momentos de buena suerte que uno lo adora Es mi momento, ese es mi estrella y no hay palante Y por eso yo soy como soy, el amigo de siempre a ti Y si tengo un momento de gloria, yo sé que hay que triunfar y dolor Y yo no le hago dos caras ni pudo, por eso la gente cree en mí Y mi vida me prenda, me da, por eso soy rico en amor Si siempre una semilla nace, si canto una canción la pego Yo soy la carrera, la clase, yo soy la novedad si llego Si yo me puso como un ejemplo para triunfar Si yo me puso como un ejemplo para triunfar Esa es mi estrella que fue el camino para llegar Y por eso yo soy como soy, el amigo de siempre a ti Y si tengo un momento de gloria, yo sé que hay que triunfar y dolor ¡Tanto nunca de luchar! ¡Me quieren acabar! ¡Dios bendito! ¡Ayúdame miazioni! ¡Ayúdame miazioni! ¡Ayúdame mi feelings! ¡Ayúdame mi intelligencia! ¡Ayúdame mi nietivia! ¡Ay, mamá, churrito! ¡No me voy a hacer nada! ¡Adiós! ¡Aprovecho la oportunidad! ¡Para poder brindar! ¡Brindo por la que está! ¡Por la que se fue! ¡Y por la que viene! ¡Ay, papá! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Nace mi gloria, con tu violeta, con mi su dolor voy escribiendo. Y yo soy esa nota sublime que canta y que sueña a un querer. Que te importa si es luna y si es marte, eso es lo que quiero beber. Y yo soy esa beja del campo que siempre persigue una flor. Viva la miel en su canto para darle comer a su amor. Viva la miel en su canto para darle comer a su amor. Viva la miel en su canto para darle comer a su canto para darle comer a su canto para darle comer. Gracias. Este momento es sensible.